¡Suscríbete! Sí, hay algunos que dicen que... 100 gramos, comprate a 100 gramos. Exactamente. Pero bueno, no importa, ahora... Y encima te lo peleás para el costado. Querés saludar al equipo de Médicos A, que están jugando... ¿Estás jugando, Sergio, ahí con ellos? ¿Qué pro se le están jugando ahí? ¿Qué pro se le están jugando? Es un baño, un pro se le. Hay varios, por eso digo, hay varios importantes. Hay varios exjugadores ahí. Sí. ¿Cuántas ligas, Sergio, habíamos jugado también? Sí. ¿No? Sí, sí. ¿A las 10 o no volviste más? No, no, no. Yo creo que esta es... Estoy impulsionando en la última etapa de... ¡Ah! ¡Me vienes y yo! Hacemos seis años. No, yo te dije en la liga de... No jugué más. No jugaste más. No empezamos con el golf, viste. Otro deporte, viste. Ya, voy a pescar. Voy a pescar. Algunos deportes con más onda. Claro, viste. ¿Sabes qué? Le contaba... Ayer creo que estaba hablando... Vos tuviste la posibilidad de estar en el parque del sur. Sí. En el agiteatro, es verdad. Es tremendo. Bueno, tuve la posibilidad de ver lo que fue este fin de semana y la verdad que... Tremendo, ¿eh? ¿Lo viste? Emocionante. Realmente. Emocionante un poco lo que decías vos, ¿no? Por ahí... No, realmente... Tienes que librar un poquito el tema de la voz porque es un momento, el clima que se genera es muy complicado, digo. No es fácil conseguir, digo, generar ese clima, en realidad. Sí, aparte, es muy profundo, muy emotivo. La misa criolla es muy emotiva y, aparte, se necesita de una concentración y estar presto a lo que señaliza el director y el público y lo que es la sinfónica y demás, algo... ¿Cuántas voces? ¿Cuántas voces hay detrás tuyo ahí? Y son muchos los del coro, sí, muchísimos son. Y, aparte, es como si te empujan ellos mismos a hacer las cosas de esa manera, estar compenetrado y sacar lo que uno tiene y lo que uno no tiene desde adentro. ¿El mismo coro fue? ¿La Merced? Sí, sí. El mismo coro. Realmente muy lindo, Sergio. Artísticamente, ¿qué te propuso ese momento o esos momentos, Sergio? Creo que lo que me propuso es el desafío de hacer esto con lo que es la sinfónica, esta orquesta, y lo que me propuso es el desafío a querer hacer estas cosas que para mí es nuevo. Un mojón distinto en la carrera. Claro. Y, aparte, me comprometí. Cuando me comprometo, me comprometo al cien por cien. Prácticamente los días, el sábado que se ensaya con la banda, a las diez de la mañana, nueve y media, yo prácticamente voy amanecido y nunca he fallado ningún ensayo. Me he preparado y me quiero seguir preparando porque esto vamos a estar nuevamente con esta propuesta de la Misa Criolla en el Festival de Guadalupe. ¡Opa! Mirá qué lindo. Y muy posible evento vamos a estar en el Festival de Cosquín también. Qué lindo, sí. Este año. Y también estamos charlando de hacer una gira por España, haciendo la Misa Criolla. Increíble. Estamos charlando, estamos haciendo un montón de cosas que la verdad me enorgullece, me enorgullece que me hayan elegido como la voz para esta Misa Criolla y trato de dar siempre al máximo y lo mejor que tengo, ¿no? Sergio, hablaba recién de un compromiso, ¿no? El que tenés con la música, con este arte, con esto que llevas adelante hace tantos años. Y quiero llevarte a otro plano, no podemos escapar de la realidad. Bueno, sabemos lo que pasó con Ariel Castelló, justamente fue en tu barrio también porque estás viviendo así. Bueno, vamos a metros de mi casa. A metros de tu casa y, bueno, ¿qué te causó esto cuando te enteraste? ¿Cómo viviste esos momentos, Sergio? Primero, lamentar la pérdida de un ser humano, de que hay gente que no valora la vida. O sea, no valemos nada. Es como si estamos dentro de una jungla a merced de los animales carnívoros y de los animales salvajes. Ninguno esté asento a nada. Yo tengo hijos, tengo hermanos, tengo compañeros de trabajo. ¿Temés por ellos? Y uno mismo. Y uno, en el andar por la vida, parece que nunca nos va a tocar. Sí, que somos inmortales. Y después, claro, después nos toca de cerca y vemos, vi la convocatoria porque a tres casas está la vecinal. Vi la convocatoria de la gente del barrio, gente de otros lugares y, en verdad, te entristece un poco. Yo recuerdo cuando era niño, podía caminar del brazo de mi madre o andar a altas horas de la noche en Villa Hipódromo por donde se me antojaba y a nadie le pasaba nada. Hoy en día, ha empeorado. Ah, terrible. Es algo terrible. Creo que es un problema de todos, no solamente un problema de las fuerzas policiales. Es un problema de todos. No sé, ojalá Dios quiera que algún día se le encuentre una solución y que nuestros hijos puedan crecer tranquilos. Hoy nombrabas, dijiste España, ¿no? La posibilidad de contarnos lo que fue esta gira tuya, digo, porque comprendió un montón de cosas, digo, de llevar la música, el nombre, proyectar un montón de cosas que, por ejemplo, podés llegar a hacer, si se llega a dar esto que estábamos viendo así con el coro, pero un montón de cosas en lo personal de tu carrera. Sí, tenemos una gran posibilidad de hacer una gira por España, como lo mencioné en un programa de Buenos Aires. Vamos a hacer España, Australia, Monterrey, Miami, Italia. Yo, cuando fui estos días atrás, semanas atrás, nuevamente y por segundo año a cantar España, a cantar el cumpleaños de Ángel Correa, a cantar para el plantel del Atlético de Madrid. Tuvo reuniones con empresarios de allá, con productoras. Y bueno, ya esta semana, creo que en estos días, ayer o antes de ayer, ya le enviamos el material. Está muy avanzado esto. Tenemos un pronto viaje nuevamente para tratar de limar todas las cosas y ya están trabajando, armando la gira de España. Primer punto es España y viendo. Carlos es nuestro representante, ya que nos puso Ángel Correa, nos puso el representante allí en España, diciéndole delante de mí, manejar las cosas del negro y todo lo que necesite, pedímelo a mí. Es algo muy emotivo. Yo he charlado con los músicos y estamos esperando que se avance, que podamos tener concreto lo que es la fecha y esas cosas, pero viene muy bien. Hoy escuchaba a Marcos que es un pregón, una prédica que siempre tengo para todos. No es solamente para nosotros, sino dejar ese camino a seguir, que nosotros vamos abriendo puertas y en un montón de lugares para que los demás también tengan posibilidades. Palmera ya se sabe que nos hace quedar muy, pero muy bien en todos los lugares donde se presenta. Es una institución, es una escuela de muchos músicos aquí en Santa Fe y a nivel nacional. Y nosotros también humildemente hacemos todas las cosas en pos de que nos vaya bien, que podamos representar bien a todos los músicos de Santa Fe y llevar bien, pero bien alto lo que es a todos los cantantes y los estilos de aquí, de la movida tropical Santa Fe y del país, ¿no? Les propongo levantar nuevamente la copa. ¿Sacó una foto para conseguirlo a la fanpage? ¿Tiene que ver la foto? Estamos hablando, ¿no? ¿Tiene que ver la foto? Dale, que tenemos un montón de cosas para mostrar. Bueno, dale, me mariste la foto. Llega a contar un montón de cosas, pero con la foto yo lo hago también. Él no le importa, ¿por qué no te escucha? Él quiere meter el bache para una foto, ¿viste? Porque otra cosa que tenemos pendiente en este programa es ver... Vos tenés un amigo de Barro Roma también, Sergio. Sí. Carlos Núñez, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué pasa? Gracias. Gracias. Gracias.